Música Me dices de donde vienes o dime a donde vas Voy a pasearme a Durango pa que no me cuente el mar Me dijo una morenita que en Chicago conocí Me habló mucho de un pueblito que es famosa Pasarán a retirarse en un momento En seguida saludo a todos los miembros del presidente Distinguido presidente Es para mi un honor y un gusto estar aquí este día Celebrando el Día del Agrónomo Es un aniversario más de la fundación Tenemos que hacer una consulta previa e informada Para las comunidades indígenas donde se encuentra ese recurso Y una vez obteniendo el acceso, la actualización Tenemos que firmar unos términos justamente acordados Donde nosotros en el futuro vamos a tener un beneficio de ese recurso doméstico Ese beneficio va a derivar, ese recurso, perdón Va a derivar en beneficios para la comunidad de nuevos comunidades de recursos Obviamente todos los recursos están enclavados en comunidades indígenas Muchos ya están accesados previo al coro de Magoia Ese tiene un manejo de diferencia Pero, en general Amén 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 Amén